Tiene que apretar un botón, ¿verdad? Buenas, hola. Buenas. ...adicional que cuenta con el diseño de un artista local. Una convocatoria que, como ustedes saben, está íntimamente ligada... ...alcalde de Ota. Sí, muchas gracias. Innovación, premio, la innovación en el mundo de la cerámica y estos premios... ...tienen alcalde en el organismo de la Junta de Castilla. Muy buenos días. ...el agraimiento a la Diputación y al Ayuntamiento. Es una actividad de esta situación y, pensemos que es un buen ejemplo, la colaboración... ...la región de Ollantia, no sabía que se llama de la mano del Premio Nacional de Cerámica, ya consolidado el Premio Nacional de Cerámica. ¿Quieres participar en cada uno de los municipios? Si tenéis alguna edad... No sé que están sobre el Centenar de Ollantia. Yo también tengo que pasar, yo puedo... En este momento, todos los que estarán en torno a las 5 fábriques... Este lema de Castellón, innovando para ser líderes, pues, mostra una volta más que Cebisama es esa gran oportunidad para el sector per excelencia de Castelló, como es el sector cerámico, y que ha de ser un punto de trobada para aprender el pulso y mostrar el regolzamiento de nuestras industrias. Así se ha hablado de innovación, se ha hablado de eficiencia energética, se ha hablado de rehabilitación, también se ha hablado de patrimonio. Y las instituciones, en esta presencia de todos los protagonistas a nivel institucional, como son los cuatro grandes municipios de la Cerámica y la Diputación, han de ser las instituciones las facilitadoras para que los verdaderos protagonistas, que no son otros que las empresas, puedan generar prosperidad para esta provincia y, sobre todo, ocupación para los trabajadores de esta provincia, que al final redundarán la calidad de vida de todos los nuestros ciudadanos.